El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco prevé fuertes vientos para este fin de semana, por lo que esperan un reporte actualizado del pronóstico por parte de la Conagua y tomar medidas preventivas, informó el coordinador Jorge Mieri Terán Suárez. Agregó que se podrían realizar algunos cierres en navegaciones y embarcaciones menores. Estamos esperando ya la actualización del pronóstico a mediano plazo de parte de Conagua. Conagua, aparentemente vamos a tener una temporada de estiaje durante el primer semestre y posteriormente se pudiera dar el caso, reitero, estamos esperando ya el pronóstico confirmado de parte de Conagua, se pudiera dar el caso que para el segundo semestre tengamos ya presencia de algunas lluvias importantes en el estado. Sí, por supuesto, aquí en centro, desde luego en el último tuvimos encharcamientos aquí en centro, estuvimos trabajando de la mano, como lo hemos estado haciendo ya desde hace algunos meses con la unidad municipal, y que fue la más afectada. Estamos esperando también una confirmación para este fin de semana, es probable que tengamos la presencia no tanto de lluvia, pero sí de algunos vientos arrachados, sobre todo en la costa, por una masa polar que viene bajando hacia el Golfo de México, y es probable que durante el fin de semana tengamos inclusive que cerrar algunos puertos, estamos esperando todavía la confirmación, sí va a suceder en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y es probable que nos afecte de alguna manera también en Tabasco, entonces para estar muy atentos, sobre todo a partir de hoy en la tarde, mañana es probable que ya empecemos a emitir los avisos de alertamiento para sábado y domingo, pues sobre todo cerrar la navegación a embarcaciones menores, y también tomar precauciones en todo el estado, porque puede haber presencia de algunos vientos, y ya saben ustedes la caída de árboles que ya están viejitos, o algunos letreros espectaculares. Las costas, toda la costa del estado, Cárdenas, Paraíso y Centro. Antonio Guillén, Camaro Arafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.